En Guadalupe tenemos invitados Rodolfo Campbell y Armando Morris, ellos son ex trabajadores del ferrocarril de Panamá. Vamos a tratar de hacer una historia larga, corta, para que todos lo podamos entender. En el 98 el ferrocarril se privatiza y el gobierno, el estado, pues adquiere el compromiso de pagar las prestaciones que por ley, pues, les tenían que dar a todos sus funcionarios. Pasaron 18 años, esto nunca se hizo. La administración pasada, pues, le pagó estas prestaciones, pero el recargo o la mora administrativa que estaba pendiente, que corresponde a un 10%, nunca se ha pagado. Ustedes, pues, están luchando por esto. El señor Rodolfo Campbell y el señor Armando Morris, pues, nos van a explicar un poco más sobre esta situación. Ustedes están luchando para que este gobierno les pague esta mora administrativa. Eso es correcto. Nosotros le hemos presentado cualquier cantidad de notas al licenciado Jorge Baracat y se ha negado totalmente a recibirnos, a atendernos. Tenemos resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Este es el director de la Autoridad Marítima. Eso es correcto. Que es a quien le corresponde hacer estos pagos. Exactamente. ¿De cuánto estamos hablando en totalidad lo que está pendiente? Bueno, estamos hablando entre 17 y 21 millones de dólares. A medida que el tiempo se extiende con relación a esos pagos, los montos van subiendo. Claro, porque es 10% anual. Eso es correcto. Ok. Eran 248 empleados aproximadamente. Aproximadamente. Que estaban de esto la mitad muertos ya. Sí, han fallecido. Han fallecido de cualquier tipo de enfermedades, cáncer, bajo la premisa de que nosotros no teníamos los equipos de seguridad adecuados para trabajar en el ferrocarril de Panamá. Entonces, tú damos expuestos bastantes químicos. Y que se le atribuye muchas de estas enfermedades a la exposición de químicos a la que ustedes estuvieron durante los años que elaboraron. Que elaboramos en el ferrocarril de Panamá. No, sin embargo, se elevó una petición a la Corte Suprema de Justicia, la cual falló a favor de nosotros, en la cual se tienen que hacer obligatoriamente esos pagos. No conforme con esto, nosotros acudimos al Ministerio de Trabajo con el Secretario General y él igualmente nos dio una resolución en la cual él le ordena al licenciado Barakat que haga los pagos permanentes. O sea, el Ministerio de Trabajo avala este pago y prácticamente dice, oye, la autoridad marítima tiene que hacer estos pagos. Tiene que hacer los pagos, tiene que hacer los cálculos y tiene que notificarnos a nosotros cuál es la posición de él con relación a eso. Nosotros tenemos entendido que los fallos de la Corte son inapelables y son de ejecutoria. Esa es la última, ¿ya? Entonces, sin embargo, también el Ministro de Trabajo le manda esa instrucción al licenciado Barakat y él hace caso omiso a los pagos que se le tiene que hacer. Ya tenemos un año bajo la administración de él, tenemos 18 meses y le hemos dado el tiempo, le hemos solicitado a él que nos haga, por favor, nos dé una cita y nos explique cuál es la metodología que él va a utilizar. Ahora, yo le pregunto acá al señor Morris, ¿el señor Barakat alega de que ustedes no son merecedores de estos pagos? Inicialmente tenía ese concepto, ha cambiado ahora, pero ahora lo está haciendo de una forma dilatoria. O sea, ahora tiene la excusa de que no sabe qué criterio usar para el pago. ¿Ustedes le demostraron a él que él estaba equivocado? Correcto. ¿En ese momento cuando era legal? Sí, mediante nota y él fue investigando y se dio cuenta que... O sea, la ley decía que ustedes entraban dentro del grupo de funcionarios, de empleados. Correcto. Entonces, estamos ahí. Entonces, él está de acuerdo en cuanto hay que pagar, pero ahora en la forma que él solicita al Ministerio de Trabajo que le diga en qué forma tiene que pagar, el Ministerio le contesta, ¿sí? Y él considera que lo que le manda al Ministerio no está completo. Entonces, ahora él quiere mandar a hacer un fallo ante la Corte Suprema, solicitarle a la Corte Suprema que le dé un dictamen de qué parámetros tienes que usar para pagar cuando es el Ministerio de Trabajo la persona encargada de establecer los parámetros de pago. ¿Ya eso estaba establecido? Está establecido y la ley dice que hay dos modelos, el simple y el compuesto. Y siempre debe mediar en favor del trabajador porque es perjudicado. Entonces, tú no puedes usar el simple, tienes que usar el compuesto. No hay otra cosa. Entonces, no hay más modelo de pago. Entonces, no tiene por qué mandarlo a la Corte para que en la Corte el nuevo magistrado que está ahora, ¿sí? Agarra el caso y lo engavete y nosotros estamos esperando. O sea, esto se le puede dar larga quizás por muchos años más. Y ustedes... Exactamente. Entonces, estamos a la espera de que se dé esa decisión. Y ya le hemos mandado carta al Presidente de la República, al Ministro de la Presidencia del Ministro de Alemán. O sea, que ellos deben de tener conocimiento. Esta mora judicial ya se cumplió con otro grupo de trabajadores que no son los del ferrocarril, los de los puertos. Pero los puertos que tienen la misma ley, el mismo fundamento que nosotros. Entonces, a nosotros quedamos pendientes de pago por el asunto de la transición de gobierno. Y van 18 mesitas, estamos esperando. Y ahora viene con la excusa de un cálculo que él no tiene nota de acuerdo. Y ustedes están en este momento en total incertidumbre de cuándo, cómo y se va a suceder. Es triste lo que está sucediendo con los empleados del ferrocarril de Panamá. Por una sola razón. ¿Cómo es posible que para unos sí y para otros no? Estos pagos de la mora administrativa ya se le hicieron al puerto de Balboa, ya se le hicieron a los administrativos del puerto de Balboa y al puerto de Cristóbal. En la misma ley, en el mismo fallo que salió de la Corte Suprema de Justicia, pero sin embargo, omitieron a los extravadores ferrocarril de Panamá. Cuando todos nosotros tenemos algún tipo de enfermedad terminal. ¿Qué pasa con los que ya fallecieron y nunca recibieron el pago? Bueno, los que ya fallecieron obligatoriamente, dictatoriamente a la ley, se le tienen que hacer los pagos a los sobrevivientes, ya sea esposa e hijos. Pero eso también lleva a un asunto judicial, porque tienen que hacerse los respectivos juicios de sucesión. Ok, ya eso entonces cada familiar se encarga por su lado de determinar en qué momento y cómo. Eso es correcto. Tengo entendido que el padre del CEO Barakat era funcionario del ferrocarril y ya falleció. Ya falleció de cáncer. Y estaba en esta misma situación a la espera de estos pagos. Correcto. O sea que ni siquiera eso ha motivado. Ni siquiera con un raro de nombre de su padre. Sí. Entonces es algo que esperamos que el presidente nos dé respuesta y ya tome cartas en el asunto. ¿De qué va a ser? Para nosotros es bastante preocupante al ver al licenciado Barakat para arriba y para abajo en todos los actos públicos que se dan con relación al presidente. Y nosotros le hacemos un llamado muy puntual. Nosotros no sabemos qué información le ha dado el licenciado Barakat con relación a estos pagos. Pero por ley nos corresponde y nosotros vamos a seguir esta lucha. Y más adelante, si tenemos que llegar a tomar otras medidas, las vamos a tomar. Ustedes son varios grupos de exfuncionarios del ferrocarril que tienen el mismo norte. Y que están luchando por su lado para lograr estos pagos. Eso es correcto. Hay un grupo que tiene una representación legal y nosotros que somos los independientes. Para este fin, nosotros tenemos el mismo concepto. Llegar a que el licenciado Barakat haga todos los trámites pendientes y que los pagos sean efectivos. Bien. Muchas gracias a ambos por participar con nosotros. Por recibirnos y abrirnos las puertas para que el país se entere de lo que está pasando. Muy bien. Ojalá y logren su cometido y que estos pagos sean honrados lo antes posible. Muchas gracias.